En el día de hoy vamos a construir una antena que quizás no hayas visto mucho por ahí y que te parezca algo exótica utilizando tubo de aluminio de aproximadamente 6.4 a 7 milímetros de diámetro de este tubo de aluminio que es fácil de conseguir, si no consigues aluminio también la puedes realizar en cobre ya que sus medidas son pequeñas y no generan demasiado peso para nuestro proyecto vamos a cortar dos tramos de 53 centímetros cada uno esta es la estructura principal de nuestra antena para la TV digital apta para captar señales aproximadamente hasta unos 15 a 17 kilómetros aproximadamente obviamente teniendo en cuenta las obstrucciones que puedas tener entre tu casa y la antena transmisora en Argentina existe una página que es ARSAT MAPA TDA donde te indica las estaciones donde se encuentran, que altura tienen, con que potencia transmiten y la cantidad de señales o canales disponibles de cada uno este dato es muy importante a la hora de elaborar tu antena en tu país seguramente también lo tengas, debes googlear a ver 50 datos acerca de donde se encuentran las antenas más cercanas para poder tener una idea de qué tipo de antenas podrías realizar vamos a marcar primero a 5 milímetros que es la marcación que hicimos luego son todas de 13 centímetros cuando hagamos la cuarta medición de 13 centímetros nos vamos a dar cuenta que nos sobra 5 milímetros al final también esto equivale a que de cada extremo del tubo van a sobrar 5 milímetros estos 5 milímetros son simplemente para poder sujetarla más adelante a nuestro boom o elemento donde contendrá a estos elementos dipor esta antena seguramente no la hayas visto por muchas partes ya que no tiene mucha difusión pero funciona excelentemente con una muy buena calidad de recepción y es bastante estable por lo tanto aquí no se pixelaban los canales ya sabés si te gusta todo este tipo de video regalame un like, suscríbete al canal y dejame un comentario de que parte del planeta nos estás viendo que eso nos gusta muchísimo se viene un próximo video en vivo el cual obviamente te espero sorprender con algún proyecto realizando en el momento en el cual ahí si no te podemos mentir si sale mal te darás cuenta que va a salir mal con la otra varilla marcamos exactamente lo mismo 5 milímetros, 13 centímetros, 13 centímetros, otra vez 13 centímetros y finalmente la última también de 13 centímetros quedando así en los extremos 5 milímetros estos 5 milímetros más adelante lo aplastaremos para poder hacer una perforación y sujetar así nuestros diporos o elementos principales otro elemento que utilizaremos en este proyecto es un balumbo adaptador de impedancias el transformador clásico que consigues en cualquier ferretería en la primera marcación de 13 centímetros empezamos a plegar formando una especie de triángulo por así decirlo vamos a emplear aquí distintos métodos esto ya es parte constructiva o sea que hay gente que por ahí sepa mejor cómo plegar, doblar este tipo de materiales lo puedes hacer a tu gusto yo aquí empleé primero una pinza luego con la mano pero tiende a quedar una forma de curva así que bueno vamos a emplear otro método ahora más adelante así hasta quedar una forma de M se le podría decir o de W o de W como le dicen nuestros amigos de España el otro plegado va a consistir hacerlo en una prensa de banco o una morsa y también pueden emplear una tablita para poder que esta parte no quede redondeada o bien utilizando también un martillo o algún elemento que le puedan dar golpecitos para que quede recto cada una de estas medidas esta es la forma que tiene que tener 13 centímetros es la medida principal para este proyecto y aquí bajamos dándole el último plegado por así decirle a esta mitad del dipolo con ambas varillas realizaremos la misma estructura por lo tanto las dos tienen la misma forma esto va colocado al exterior y es muy importante que tengas paciencia a la hora de orientar si es que no sabes aún dónde están las antenas transmisoras ya que esta antena es direccional en este caso es bidireccional ya que recibe señales en dos direcciones de frente y de espalda que te dejaremos más adelante indicado con alguna flecha en cómo es la condición de recepción que tiene esta antena para que sea todo mucho más claro para ustedes y más que nada sobre la gente que no entiende sobre antenas este es un proyecto muy fácil lo puede realizar hasta un niño 13 centímetros también es la apertura entre vértice y centro y también entre las crestas o los vértices de la parte superior 13 centímetros simplemente con la mano vamos cerrando o abriendo hasta lograr tener la medida adecuada los 13 centímetros van desde la cara interna como ven hasta el centro o la marcación que teníamos en el vértice del otro extremo hacemos exactamente lo mismo desde el vértice hasta la cara interna del tubo tiene que haber 13 centímetros ahí pueden ver la referencia de la medida y aquí entre vértice y vértice también 13 centímetros todo a 13 centímetros esta es la única condición de medida que tiene que es muy fácil porque casi todo es de 13 centímetros ahí tengan en cuenta que yo dejo las medidas no solo en el video sino que también aquí las voy nombrando donde muchos critican acerca de que no hay medidas y que la gente tiene que adivinar no hay que adivinar si ves el video completo y en caso que necesites hacer una pausa vas realizando la pausa y en caso que quieras hacerte un croquis simplemente toma un papel y vas tomando las medidas así hasta realizar o elaborar tu propio esquema esta es otra forma de doblar que también es muy efectiva ya que queda mejor el plegado queda bien recto y no tiene forma de curva en los vértices aquí tomamos en la morsa o prensa de banco como le llamen en tu país para que quede bien doblado cada uno de los extremos esto lo estoy realizando con la otra varilla y hay otros métodos también que es con una tablita aquí donde vamos doblando simplemente se utiliza una tablita de madera o similar para que quede perfectamente doblado o plegado cerramos un poco más porque la morsa obviamente no nos permite un ángulo más cerrado pero ya está en la tarea principal del doblez aquí vamos con la última medida recuerden que las dos tienen que quedar exactamente de la misma forma de la misma estructura ya que es una forma de espejo esta antena dipolo no funcionó perfectamente ya te digo 15 a 17 kilómetros te tendría que estar funcionando va colocada al exterior y no te olvides colocarle silicona caliente o barras de hot melt en las partes donde podrían ingresar agua a tu TV si queda un poco desentrada simplemente como es un material maleable lo que es el aluminio y el cobre también lo podemos ir corrigiendo con la mano así hasta que nos quede perfectamente alineado y quede una antena muy pero muy profesional tenemos que llevar a las mismas medidas que teníamos con la anterior aquí ven la diferencia así que simplemente como ya tenemos la primera bien realizada exactamente copiamos la parte o los ángulos de apertura o de cierre justamente abriendo cerrando con nuestras propias manos así hasta dejarlo totalmente idéntico recuerden que también a su vez una vez que vamos realizando el proyecto que vamos golpeando haciendo perforaciones y demás las medidas se pueden modificar por lo tanto volveremos a tomar las medidas antes de instalarla en el boom o elemento aislante que va a contener a estas dos especies de dipolo aquí tenemos ya dentro de todo las dos con una estructura prácticamente idéntica ya estamos en condiciones de ser unos antenistas profesionales esta es la estructura principal así es como deben ir colocada o instaladas en nuestro boom y vamos a aplastar aquí ligeramente en la punta esta donde dejamos 5 milímetros es simplemente para esto para aplastar esos 5 milímetros y que sea más fácil realizar la perforación que va a sujetar luego a este dipolo con el boom o elemento aislante en el centro también le daremos unos pequeños golpecitos ya que irá conectado en el centro el balloon o transformador de adaptar impedancias hemos colocado también el volume en los extremos y lo hemos medido con nuestro analizador de antenas pero no se obtuvieron mejores resultados el mejor resultado se obtuvo colocando aquí en el centro con la otra varilla hacemos exactamente lo mismo aplastamos del lado donde va instalado aquí está el centro y en el otro extremo hacemos lo mismo ahora estamos en condiciones ya de tener los dos dipolos ya listos para poder perforarlo la perforación va aproximadamente con una broca de 2.75 milímetros a 3 milímetros de distancia desde el borde esto es lo mismo 3 milímetros desde el borde ya podemos marcar luego con un punzón y realizar la perforación con una broca que puede tener entre 2.75 a 3 milímetros de diámetro este es el único la única tarea de mecanizado que llevará nuestra antena y como es un prototipo o un proyecto relativamente liviano no necesita más que esto para que quede bien sujetada y pueda ser colocada al exterior y soportar obviamente las inclemencias del tiempo si tienes lugares en zonas más ventosas y demás es un proyecto muy pero muy simple este tubo de aluminio lo podés conseguir en cualquier casa que vendan perfilería de la gente que hace ventanas de aluminio o aberturas de aluminio también las casas que vendan elementos de refrigeración lo podés conseguir no solo en aluminio sino en cobre el cobre la diferencia es que es mucho más caro y que es un poco más pesado pero esta antena realmente es muy pequeña con el tema del peso no va a haber problema es depende de lo que quieras conseguir o lo que puedas conseguir y si no te queda otra también podés utilizar algún material ferroso pero es más difícil para plegarlo y manipularlo realizamos las perforaciones las mismas perforaciones llevan ambas partes de dipolo en los extremos y en el centro esta parte es la que nos va a permitir sujetar nuestro dipolo al elemento aislante que en este caso puede ser madera yo voy a utilizar madera pero pueden utilizar cualquier elemento que sea aislante ya sea flexilás acrílico PVC no recuerdo algún otro elemento aislante pero bueno el que tengas también el que puedas conseguir en tu casa simplemente le pasamos con una lima si no tenés lima le puedes pasar lija para quitar lo que son la rebaba o los restos que nos dejó la perforación de los extremos y el centro en nuestro dipolo gracias a todos los amigos que nos saludan cada una de las entregas los amigos que siempre pero siempre nos acompañan que me regales un like te suscribas al canal es muy importante para que YouTube nos siga recomendando ya que el 90% de la gente que ve los videos siempre los ve pero no está suscrito y tampoco me regala like y eso la verdad que no hace crecer al canal me gustaría que recibir el like de todos ustedes y que se suscriban simplemente abajo haciendo clic donde se suscribe porque es totalmente gratis no te lleva ningún costo y a nosotros nos ayuda un montonazo 13 centímetros es la medida aquí volvemos a corroborar que no se hayan modificado esto debido al manipuleo que sufrieron los dipolos aquí está la tablita que vamos a usar nosotros en este caso tiene 32 milímetros de ancho puede ser un poco más un poco menos por ahí no te lo recomiendo más que nada por la distancia que va a tener de separación cada uno vamos a marcar el centro en nuestro caso la tabla como mide 32 centímetros marcaremos el centro que es 16 milímetros para tener la referencia del centro y que nos quede todo debidamente alineado si tu tablita o madera es un poco más grande obviamente deberás marcar la mitad de la misma a 2 centímetros del borde vamos a marcar una primera en el trazo que va a ser la referencia para poder colocar los dipolos trazamos con una escuadra para que quede perfectamente perpendicular a la madera y luego a 13 centímetros haremos una nueva marcación también marcaremos luego con la escuadra y finalmente la última también de 13 centímetros imposible equivocarte están todas las medidas en el video no solo en el video sino también que te las relato pero es muy pero muy intuitiva y es una antena muy pero muy sencilla de realizar hasta un niño la puede hacer sin ningún problema luego del centro vamos a marcar 8 milímetros hacia cada lado esto nos da un total de 16 milímetros o 1.6 centímetros de separación esta es la separación que debe tener cada uno de los dipolos que nos van a quedar enfrentados estas medidas obviamente fueron calculadas y fueron tomadas y medidas a través de nuestro analizador de antenas o nano BNA para poder corroborar el funcionamiento de este proyecto y que realmente sea algo potable algo que funcione y poder demostrárselos a todos ustedes vamos a utilizar unos tornillos de madera aproximadamente de 10 a 12 milímetros de largo nos fue más que suficiente para nuestra madera y va colocado aquí en la parte inferior luego en el centro y luego en el otro extremo para poder sujetar y que no se mueva nuestro proyecto de antena para la TV digital obviamente la TV digital que tiene emisiones libres y gratuitas en gran parte del mundo hacemos lo mismo con la otra parte o la otra o la otra mitad de nuestra antena colocando primero en los extremos con la separación que tienen que tener de 16 milímetros como lo mencionamos aquí también colocamos debajo y finalmente dejamos en el centro el cual en el centro le colocaremos no solo los tornillos sino dos arandelas que esto va a servir para que tengan mejor contacto a la hora de colocar el balú o adoptar de impedancias vemos que tenemos que llevar a medida que hicimos las marcaciones con 16 milímetros de separación entre las mismas aquí utilizaremos unos tornillos un poquito más largos con las arandelas no lo vamos a presionar hasta el fondo ya que debemos dejar libre o sueltos hasta que podamos colocar nuestro balú ya que los conectores que tiene son tipo horquilla y lo podemos colocar de manera fácil si lo dejamos algo suelto aquí va colocado el transformador adaptador de impedancias ahí me comentaron en muchas partes del mundo que están vendiendo balunes falsos donde no tienen nada en su interior simplemente puentes eso la verdad que es una gran estafa no solo que te estafa sino que puede llegar a ser el problema de que tengas una mala recepción este balú tiene la entrada aquí para el cable coaxial y de este lado de parte del cable chato o plano es la que viene del lado de la antena o de los 300 ohms este balú obviamente ya lo desarmamos en el canal tienes el video short donde lo subimos y se puede ver el núcleo de ferrita que tiene con su arrollado envuelto en su interior esto es un balú verdadero que sea verdadero no significa que sea de buena calidad yo sé que hay de mejor calidad que estos balú pero al menos es lo que se está consiguiendo aquí en Argentina esta es la mejor posición donde hicimos la prueba también colocamos en la parte aquí inferior esto es para que tengas en cuenta no es que va aquí colocado el balú lo colocamos aquí también al balú en la parte inferior y cuando le colocamos el analizador de antenas pudimos detectar que no tenía un buen ancho de banda por lo tanto la recepción era más acotada y no nos sirvió por lo tanto decidimos dejarlo definitivamente en el centro pero bueno aprovechamos aquí para explicarte que en esta parte inferior simplemente colocamos una tablita con estas especies de omega se le llama así gran pa omega que es simplemente para colocarlo en el mástil que lo podamos rotar o mover hacia un lado y hacia el otro para poder lo que es realizar la autoprogramación o darle orientación a nuestra antena simplemente lo colocamos de la de abajo lo ideal es colocarle dos tornillos de forma cruzada lo ayudamos con un taladro para realizar la perforación de lado a lado ya que con el tornillo se hace muy pero muy duro y así de esta manera nos permite colocar nuestro tornillo que lo mejor es colocar dos tornillos cruzados para que quede firmemente sujetado a nuestro boom o elemento principal que sostiene nuestras antenas va colocado de este lado obviamente yo te recomiendo dos tornillos esta es porque la parte experimental que simplemente lo colocamos para poder realizar las pruebas y mostrarte así como funciona este proyecto aquí colocamos y ya estamos en condición de colocar la grampa omega y de hacer las primeras pruebas que espero que te guste este proyecto es muy fácil la verdad que es una de las antenas que a nivel de funcionamiento es muy buena y es muy pero muy fácil de hacer es muy sencilla y aquí la tenemos colocada en exterior te colocamos aquí la orientación reciben estos dos sentidos de frente y de espalda probamos con algunos reflectores ya que seguramente vaya a tener algunos tipos de comentarios pero no encontramos mejora no solo en la parte teórica sino en la parte práctica también aquí vemos el canal que no te miente la conexión directa de nuestra antena a nuestra entrada del tv en la antena por aire obviamente seleccionamos que sintonice la tv por aire o de tv digital television de tv como está descripta en nuestro tv recuerda que cada vez que haces una orientación debes realizar autoprogramación nuevamente para que el tv pueda ver si captan mejores y más canales siempre deben hacer autoprogramación en tv por aire y tu tv tiene que tener sintonizador para la tv digital sintonizador integrado o bien colocar si tienes un tv viejo un tv box o un sintonizador externo para la tv digital vemos la cantidad de canales recepcionados 32 señales digitales y 4 canales análogos excelente desempeño de nuestra antena aquí vemos este canal es digital y este canal que se ve con algo de lluvia son los canales análogos o analógicos de que yo tengo aproximadamente a unos 22 kilómetros las antenas de esta tecnología que ya está próxima a apagarse y a ser obsoleta en nuestro país argentino desaparecerá la tv análoga y quedará solamente esta que es la tv digital simplemente ven que no se pixelaba ningún canal la recepción es buena como siempre muy agradecido por ver los videos nos vemos en el próximo capítulo hasta pronto